Lo que dice Fabiola resume perfectamente, yo creo que el interés no solamente de ella y el mío, sino de mucha gente. O sea, es tan ingrata la salud que por dejarte y tener un descuido puedes comenzar a crear resistencia a la insulina, a pesar de que te cuidas constantemente. Bienvenido a Vida Academia, un espacio donde cada jueves aprenderás a mejorar tu estilo de vida de la mano de profesionales en nutrición, psicología y fitness. ¿No sabes qué comer? ¿Qué ejercicio hacer? ¿Cómo cambiamos tus hábitos de una vez por todas? Hoy compartiremos contigo nuestra experiencia colectiva y te enseñaremos cómo lograr el éxito final y vivir la vida que deseas. Cuéntanos tu caso y envíanos tus preguntas en vivo, porque arrancamos ahora. ¿Qué ejercicio hacer? Este año, pero que se empezó a desencadenar como hace 5 de noviembre, 5 de diciembre. ¿Por qué? Porque esta es la época en la que la gente empieza a comer y luego hace dieta para bajar de peso y se cumple otra vez este ciclo cada año y cada año. La dieta realmente es simplemente la forma en la que come. Sin embargo, la forma en la que se utilizan las palabras dentro de una sociedad es importante. Y cómo lo percibimos nosotros, cómo lo percibe la mayoría de gente que no está en el mundo del fitness, en el mundo de la nutrición. Es como, hago dieta porque quiero bajar de peso y después cuando no hago dieta estoy comiendo cualquier cosa que quiero, ¿verdad? Ahora, este caso en particular me llama bastante la atención, porque es algo que sí he visto antes, pero pudimos identificar bastante bien al principio de años. ¿Sabes qué? ¿Esto es lo que pasó? Por esto ahorita tu diabetes se desarrolló, por eso tiene la sustancia de la insulina. ¿Y qué es exactamente lo que tenemos que hacer para mejorar estos niveles de glucosa? Ok, en términos médicos, es decir, curar diabéticos, no puedes decir curar diabéticos, lo que puedes decir es controlar el nivel de azúcar en la sangre. Pero verdaderamente, ¿cómo te diagnostican como diabético? Ve diferentes exámenes de sangre, ¿verdad? Tengo un examen de sangre de glucosa, tengo un examen que se llama A1C, que es el promedio de glucosa durante 3 meses. Tengo un examen de OMA y ERE, que es el índice de resistencia a la insulina y de insulina en ayunas. Entonces, cuando todos estos parámetros se eliminen y salen de un rango normal, te ponen como prediabético o te ponen como prediabético, ¿verdad? Ahora, algo que puede pasar, incluso sin el uso de medicamentos, como lo hemos podido preparar una y otra vez, es que ya puedes hacer un examen de glucosa en ayunas, de sangre en ayunas, azúcar posprandial, y los ex parámetros llegan a lo normal. Y luego de 3 meses, 4 meses, 5 meses, estás en un examen de A1C y también está dentro de parámetros normales. Entonces, si es que te diagnosticaron como diabético por tener estos parámetros durante 3 meses o más, fuera de rango, ¿por qué sigue siendo un diabético controlado cuando ya no? Si hemos visto casos que personas 2, 3 años, 4 años, otra vez no se les vuelve ni a llevar el peso a la sangre, sino que fue algo, sí, por más de 3 meses, califica dentro de los parámetros médicos, pero básicamente está revertido. Pero bueno, no se puede utilizar la palabra curar en términos médicos, por eso quiero ser bastante claro y específico con eso. Pero bueno, ¿por qué se lo ocasionó? Creo que muchos de nosotros tenemos esta costumbre de que nos cuidamos todo el año, hacemos dieta todo el año, pero ya para noviembre y diciembre empezamos a comer cualquier cosa. ¿Por qué? ¿Por qué viene el Día de Acción de Gracias a las personas que nos están viendo en Estados Unidos? ¿Por qué vienen las fiestas? Ahora, el Día de Acción de Gracias, de hecho, se ha extendido no solamente en Estados Unidos, sino también a toda América, creo yo, porque tenemos el famoso Black Friday. Y en el Black Friday no solamente compramos, sino que también comemos. ¿Y qué es lo que ocasiona? A primera vista dices, bueno, me engordo un poco, luego viene enero, comienzo en enero, y bajo el peso, bajo el peso que te recupere. Lo que está sucediendo es que cada vez que haces eso, estás afectando la sensibilidad del cuerpo al hormón insulina. Y te estás volviendo un poquito más resistente al insulina. Hasta que eventualmente te pasa factura. Tus niveles hormonales se salen de balance, empiezas a almacenar grasa. Y lo primero que te das cuenta es, no sé qué está pasando, lo que hacía todos los enero, ya no me está funcionando. ¿Qué hago? Entonces terminas tratando la misma dieta, terminas tratando otra dieta, como no entiendes qué es lo que está pasando, porque no logras ver el resultado, te desmotivas, y simplemente lo dejas ahí, y continúas con este profesional que sigues aumentando grasa. Y obviamente, esto que acabas de decir, yo le sumaría un poquito, le daría un poquito más de pimienta, mi querido Adrián, porque hay gente que realmente no se controla, como tú dices. Hay gente que ya hoy, en noviembre, a estas alturas dice, ya, ¿qué voy a hacer? Ya en enero. O sea, dan por perdido hasta el 20. Por ejemplo, porque tú puedes llegar a tener reuniones, qué sé yo, probablemente desde el 15 de diciembre, un poquito antes, no importa. Pero por eso no te tires al abandono todo noviembre. Pero hay gente que dice, ya no, agarro en enero. ¿Y sabes lo primero que hacen? Yo no sé, y me encantaría saber tu opinión. Dicen, yo ya tengo un plan, que es hacer un detox, una dieta detox, solamente de batidos durante un par de semanas, y créeme que me recupero. O sea, es como estar. ¿Qué opinión te merece eso, Adrián? Es mejor que no hacer nada, es mejor que seguir comiendo como estabas comiendo. Pero es justamente lo que pasó con esta señora, es lo que pasó con este caso. Parte de lo que ella hacía, parte de la dieta, era hacer el detox. Y efectivamente te va a funcionar en el momento, pero poco a poco, va volviendo a usted resistente a la insulina, hasta que eventualmente se transformó bajo una calificación médica en diabéticos, porque sus niveles de glucosa en la sangre. Entonces, ¿cómo se dio cuenta primero ella? No estoy, ya no estoy bajando de peso, ¿qué hago? Empezó a averiguar, bueno, digo con nosotros, y se paró una cita, y bueno, empezamos a pedir los exámenes de sangre correspondientes, salió estos datos, y la enviamos a un endocrinólogo, y básicamente le dijo que tenía diabetes, ¿no? Bueno, nosotros lo que hicimos con ella fue un plan para controlar el nivel de azúcar en la sangre, pero también coincidentalmente lo terminas haciendo en un plan bien elaborado, es mejorar esa sensibilidad a la insulina, revertirlo, revertir estos síntomas de diabetes, y al mismo tiempo empiezas a bajar de peso progresivamente. Ahora, lo importante de todo esto es que, conversé con ella la última vez probablemente en un julio, el caso la está llevando Yoselin, que es una chica que trabaja con nosotros, la gente del canal la conoce, y le está yendo excelente, realmente ella está en su meta de peso, pero sobre todo, lo más bonito de todo esto, es que ella aprendió a comer en el proceso, ahora este noviembre y diciembre ella tiene un plan de lo que va a hacer, dice que sí va a comer en Navidad, que va a comer en el año nuevo, pero solamente ahí, y va a comer, disfrutar, pero se siente tan bien, se pegó un buen susto también, y ya simplemente no quiere regresar a tener esos problemas. Súper interesante el tema, y tratando de entender un poco, a mí me cuesta a veces entender eso, de cómo es que tú te vuelves como resistente a la insulina, o te hace, o sea, cómo llegas a esto. Lo que dice Fabiola, resume perfectamente, yo creo que el interés no solamente de ella, y el mío, sino de mucha gente, cómo es posible que tú hayas hecho un relato muy interesante, en donde normalmente te cuidas, o sea, es tan ingrata la salud, que por dejarte y tener un descuido, puedes comenzar a crear resistencia a la insulina, a pesar de que te cuidas constantemente. Es que esto no fue algo de que comí una o dos veces en Navidad, esto es algo de que se descontrolaba varias veces durante noviembre, varias veces durante diciembre, y comía en exceso, y lo que resulta pasando es justamente que el cuerpo está acostumbrado a tener ciertos niveles de glucosa, ciertos niveles de actividad, y cuando abruptamente cambias las cosas, ¿por qué? Porque para enero vas a regresar a hacer una dieta, y ojo, ella estaba cuidándose bajo lo que ella consideraba que era cuidarse, por ejemplo, ella desayunaba avena con tortillas integrales y frutas, o sea, realmente no es que estaba llevando una buena alimentación tampoco, ella llevaba una buena alimentación bajo lo que creía que ella funcionaba, por eso, a pesar de que la mayoría del tiempo se mantenía delgada, de alguna manera, igual tenía grasa abdominal, igual tenía poco músculo, igual tenía flacidez, entonces finalmente terminamos educándola con respecto a lo que había que hacer con respecto a la alimentación y también al ejercicio, quedó muy contenta con los resultados visuales, pero aquí el takeaway, lo más importante es que haya podido controlar su glucosa, y que esta experiencia de aprendizaje le haya quedado por el resto de la vida. Ahora, para contestar a la Fabiola, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué te vuelves esta resistencia a la insulina? Digamos que este es el receptor de un neurotransmisor o de una hormona, ¿verdad? Y aquí tienes la hormona, para que esta funcione tiene que conectarse y hacer su función en el cuerpo. Cuando el receptor empieza a perder sensibilidad, empieza a dañarse porque hay un abuso, el cuerpo tiene que producir más de esta hormona y este neurotransmisor. Por ejemplo, digamos que estamos comiendo carbohidratos constantemente, azúcar constantemente, y los niveles de insulina nunca bajan como deberían, porque lo que pasa, o debería pasar, es que tú tomes algo, en especial de un carbohidrato, elevas glucosa, viene la insulina, manda esa energía a las células, y luego se reduce a un nivel normal de glucosa. Pero cuando la insulina está siendo elevada constantemente, porque constantemente, muchos carbohidratos, poca actividad física, etc., esto se queda tan elevado que el receptor pierde sensibilidad, entonces cuando trata de conectar, no cumplió su función. ¿Y qué es lo que hace el cuerpo? Dice, no, no puedo mantener estos niveles de glucosa, porque es súper peligroso que el cuerpo es tóxico, mantener estos niveles tan altos de glucosa en la sangre, el páncreas empieza a producir mucho más de ella, y empiezas a circular más insulina, hasta que finalmente logra reducir la glucosa en cierto aspecto, hasta cierto nivel, y con el tiempo ya incluso desarrollas una diabetes tipo 2, que es mucho más seria, porque has perdido tanta sensibilidad, has dado tanto abuso al cuerpo, que ya es difícil recuperarse, y ahí vienen intervenciones un poco más profundas, que tienen que ir igual siempre acompañadas de intervenciones nutricionales, y de cambio de estilo de vida, pero también puede ser menformina de primera mano, que de hecho es un excelente medicamento, pero ahí puede ir otro nivel, un LP1, agonistas antagonistas LP1, como Osempic, por ejemplo, y finalmente, ya en casos mucho más serios, la insulina, porque ya tu páncreas ha dejado de producir insulina, que eres incapaz de regular los niveles de glucosa, y ese sí es un caso mucho más serio, y que hasta cuando ya llegas a eso, hasta donde tengo entendido, no se puede. Fabi, yo te voy a hacer una pregunta un poco personal, yo sé que tú te cuidas a diario, que ya tienes un estilo de vida sano, pero cuando tú tienes personas, amigas a tu alrededor, y tú ves que tienen definitivamente un, digamos, un estilo de vida diferente, y cada día como que te duele, qué sé yo, ¿cómo reciben ese consejo cuando, cómo recibes tú cuando dicen, ya no importa, ya viene Navidad, ya en enero arranco? No voy muy de acuerdo con esa idea de pensar, y dentro de lo posible, o sea, había falta para diciembre, ningún que ya arranco, hay que arrancar ahora, o sea, el presente es ahora, y pues bueno, si un poquito te desbandas en diciembre, está bien, pero no hay que, por lo menos en mi caso, no hay que perder el norte, y si me desbando un día, o que ya el día siguiente trato de compensar, no es que voy a esperarme en enero, me parece demasiado tiempo, y creería yo que ahí es donde pasan cosas, como la que dice Adrián. Sí, mira, y para las personas que nos están escuchando, realmente lo que quiero es darle pautas, quiero darles tips, porque no se trata de limitarte, no se trata de nunca nada, comer cosas que te gusten, lo que se trata es de tratar de evitar el desarrollo, de algún desorden alimenticio, esto en inglés le dicen binge eating, y que pasa bastante en noviembre, diciembre, de pronto no es algo que te afecta todo el año, hay personas que lamentablemente sí, pero lo que te voy a dar son tips, de qué es lo que puedas hacer, cuando sientes que hayas comido en exceso, no solamente para desintoxicar el cuerpo, sino también para ayudarte a recuperar ese balance, y evitar estos problemas que te estoy diciendo, no comiences desde enero, comienza desde ya, yo creo que todo el mundo te va a decir, si tú quieres lograr algo, no digas mañana comienzo, o comienzo en enero, sino comienzo en este exacto momento, de pronto no puedes hacer las cosas al 100, o de ahorita, de pronto no puedes comenzar a la perfección, pero empiezas con algo, empiezas yendo a adiangef.com, y viendo los videos, separando una cita en más. Eso te iba a decir, Adrián, es que mira, yo siempre he dicho, a mí el tema, la palabra prevención, me parece fantástica, en todos los aspectos, salud y en muchos aspectos, yo una vez le decía, le contaba a Fabiola, que le decía a un mecánico, ¿por qué tienes que esperar que se te dañe tu vehículo para ir donde un mecánico? Entonces el mecánico me dijo, es que es verdad, usted tiene razón, si la gente chequearía su auto, con cierta frecuencia, probablemente se puede evitar, que te cuesten los 1500 dólares, de la reparación de tal, cuando esta banda costaba 120, ¿ya? Sí, es lo que le pasó a mi cuñado, el fin de semana pasado, el niño que andaba con una luz prendida, y un par de meses, desde que le salió, y no se veía ni qué era, y después cuando ya lo llevó a reparar, le costó como 1500 dólares, la reparación, le dijo, si tú hubieras venido antes, eso te hubiera costado 200 dólares. Sí, y es lo que yo diría, por ejemplo, a mí me parece fantástico, fantástico, que personas como tú, que conozca tanto de esta materia, haya un plan preventivo, es decir, tú no tienes, yo me acuerdo que en algún momento tú, me enseñaste algo que me ha servido mucho, ¿quién te ha dicho que tienes que, así, Bravo se puso encima, me acuerdo, me dijo, ¿quién te ha dicho que tienes que dejar de comer en Navidad? Me dijo, si lo que tienes que comer es bien, oye, y yo iba a una cena o algo por el estilo, y efectivamente me ponía mucho pavo, y sabía compartir un poco el plato, o sea, distribuir el plato, con mucho más proteína, con vegetales, oye, y yo no estaba, yo no es que me sentía mal, y es que estaba comiendo lechuga, con un pollo, este, hervido, estaba comiendo riquísimo, lo mismo que el resto, pero en una medida, con mucho más cuidado, y obviamente nunca dije no a nada, probablemente si dejaba a un lado el pan de Pascua, ese tipo de cosas, que estaban de más, si ya comes una buena porción, de comida sana, créeme que no te va a provocar, ni el pan de Pascua, ni todos los aderezos, porque ya te has llenado, el problema está, en que el primero, lo que quieres es probar otras cosas, así que Adrián, te doy ahí luz verde, o una patadita, para que, de verdad, que a mí me encantaría, por ejemplo, como usuario, tener una, una cita contigo, para decir, mira, ya que se viene la Navidad, este es un, un plan, este, este, este es el plan, esto es lo que vas a hacer desde ya, aparte le vas a ganar a todo el mundo, porque al menos aquí ya se viene la temporada, en enero, creo, marzo, y la gente quiere ir a la playa, sin camiseta, estar bien, ¿verdad? Adrián, y antes de que termine, que ya veo que el telegrama está por terminar. No les he dado, no les he dado los tips. Tips, sí, exacto, o sea, los que están escuchando y quieren eso, los tips así, como esas cápsulas, que igual te pueden buscar después, pero se quedan con una cápsula que le sirva. Claro, no me apresures, si tenemos 27 minutos, tenemos 3 minutos todavía, vamos a hacer las cosas bien. A ver, esto va a ser más que una cápsula, va a ser información valiosa para todas las personas que están viendo. ¿Cómo está armado un plato normalmente? Cuando vas y comes algo en Navidad o en alguna reunión. ¿Tienes el pavo? Excelente, el pavo no es ningún problema, incluso el cerro no es problema, un poquito más de grasa, pero no te va a afectar en mayor medida, siempre y cuando no le pongas 5 o 6 pedazos, que son como 500 o 600 gramos. 200 o 300 gramos es bastante, es bastante suficiente. Ahora, ¿con qué lo acompañas? Lo acompañas con arroz, lo acompañas con una ensalada de papa, una ensalada de frutas, lo acompañas con relleno, que tiene galletita maría, también de dulce, tiene frutos secos y frutas deshidratadas, sobre todo. Ahora, todo eso que te mencioné, ¿qué es lo que es? Una bomba de carbohidratos, por así, una bomba de carbohidratos, aparte, con bastante salsa, que suele tener una cantidad muy grande de grasa. La grasa no es mala, los carbohidratos en las cantidades adecuadas, no son malos, pero cuando tienes esa combinación, una bomba de grasa, una bomba de carbohidratos, lo único que estás haciendo es, te dan una inflamación en el cuerpo increíble, un montón de elevación de glucosa, un montón de elevación de insulina, y eso te va a poner en un estado, si tienes suerte, de almacenamiento de grasa, pero conforme se va repitiendo, te pones en un estado de resistencia a la insulina. Acompáñalo a eso, con alcohol, y lo que va a hacer primero el cuerpo, es tratar de procesar el alcohol, porque lo percibe como un veneno, antes de poder procesar en el hígado, y en los riñones, cualquier otra cosa, incluido todos estos alimentos, que son bastante pesados e inflamatorios en el cuerpo. ¿Cuál es la recomendación, entonces? Cómete el pavo, cómete el cerdo. Ahora, si vas a escoger un carbohidrato, escoge uno o dos de los carbohidratos, si es que haces lo que te voy a decir a continuación, y te vas a limitar a una o dos copas de vino. ¿Ok? Ese sería lo perfecto. Ahora sí, vas a pasarte una porción del carbohidrato, es lo que puedes hacer. El vinagre de manzana, que lo hemos mencionado bastante, ayuda, definitivamente ayuda. Después de comer, o incluso comiendo, vaso de agua, una o dos cucharadas de vinagre de manzana, dices, ay, no, pero no voy a estar haciendo esto más, diga qué rico. Ok, perfecto. Personas que lo van a hacer, personas que no. Me van a estar apurando aquí. Lo puedes espolvorar canela, que definitivamente ayuda. Y por último, espérate una caminata de 15, 20 minutos alrededor de la cuadra, va a ser maravillas, con el nivel de glucosa en la sangre. Y bueno, lamentablemente me están apurando, no tengo el tiempo, decirles el plan de detox que tenemos para después de este tipo de binge eating. Muy bien, señoras, muchísimas gracias por estar con nosotros, lamentablemente, nos tenemos que despedir. Nos vemos. Nos vemos. No los vamos a dejar con las ganas, vamos a hacer algo increíble por ustedes. Si en este momento dejan un comentario, pidiendo justamente este protocolo de detox, se los vamos a mandar totalmente gratis. Y hasta mientras, haz clic aquí, para que puedas ver un video sobre la alimentación, que deberías llevar todo el año. ¡Gracias!